¡Gracias! 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 ¡1, 2, 3, 2, 3, 3! ¡Seguí, seguí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Popi! ¡Bien, Germán! ¿Qué tiene el agua en San Rafael? ¡Coste! ¡Coste! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, rico! ¡Ahí está el rico! ¡Coste! ¡Coste! ¡Chuki, está acá alambrado! ¡Coste! ¡Marilla y con eso! ¡Chiquita! ¡Venquita! ¡Vencha! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pescava! ¡Es ruque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Tanto de medal! ¡Cuidala, cuidala! ¡Tinero! ¡Bravo! ¡Pilante! Tranquilo, tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias arriba! ¡Gracias, América ! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pro emphasize! ¡Gracias! Bien Lata, bien Atento, hueso ¡Vamos, hueso! ¡Vamos, hueso! ¡Willy! ¡Vamos, hueso! ¡Vamos, hueso! ¡Vamos, hueso! ¡Vamos, hueso! ¡El chenri! ¡El nacho! ¡El nacho, bien! ¡Bien, Nacho, bien! ¡Oh, bien! ¡Vamos, hueso! ¡Allez, chenri! ¡Juan! 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 ¡Ahí, chenri! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos ¡Vamos arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale alto! ¡Listo! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Miren que va, miren, miren, dale, dale Súbile, súbile, súbile Bien, bien chiste Bien, bien bigote Bien, bien, dale Súbile, súbile, súbile Súbile, súbile, súbile Súbile, súbile, súbile Súbile, 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 súbile Súbile, súbile, súbile Súbile, 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 súbile Súbile, 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 súbile Súbile, 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 súbile Súbile, 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 súb ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Anda, anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sacarlo! ¡Dale, Cherri! ¡Dale, Cherri! ¡Vamos, Pat! ¡Corre, corre! ¡Directa, directa! ¡Buena, Chato! ¡Buena! ¡Buena, Chacto! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cherdo! ¡Cherdo! ¡No sale nadie! ¡Cherdo! 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 ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue Juachín! ¡Fue Juachín! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale punto! ¡Adiós! ¡Muchas de Reymar! ¡Muy bien Polo! ¡Muy bien Willy! ¡Muy bien Polo! ¡Muy bien Willy! ¡Sale el metro pasado otra vez! ¡Dale, dale! ¡Con el árbitro este no tenéis... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vale, Willy! ¡Dale, Manzano! ¡Vamos, así! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Juan Juan ¡Abajo! ¡Abajo! No, 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 no. Por eso, pero... Bueno, me fui para atrás y ya te van a ir los de... ¡Vamos, vamos! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vamos! ¡Vuela, vuela! ¡Vos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Nos te tiré mal al piso, negro! ¡Bajo, abajo! ¡Bajo, abajo! ¡Bajo, abajo! ¡Bajo, abajo! Mm. Mm. León. Bien. ¡Bien! 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 ¡Vamos Pitajo, eh! ¡Vamos, que se viva la noche! ¡Vamos, Pilato! ¡Vamos! ¡Vamos, Pilato! ¡Vamos, Pilato! ¡Vamos, Pilato! ¡Vamos! ¡Vamos, Pilato! ¡Vamos, Pilato! ¡Vamos, Pilato! ¡Vamos, Pilato! ¡Arribas! ¡Cerca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias. 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 Trae la, trae la Edu, trae la. No va a servir. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Tito! ¡Bien, Arribos! ¡Dale! ¡Bien, Tito! 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 ¡Bien, Tito ¡Bien! 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 ¡Fuego! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Ale! ¡Abajo el tacre! ¡Tacrimo abajo! ¡Presión! ¡Presión! ¡Muy bien! ¡Presión! 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 ¡Pres ¡Ay, incredible! Me pareció un huevo... Me pareció mucho que me hubiéndose ¡Estoy listo, найдido! ¡Ordio, Miguel! ¡Está listo, está listo! ¡Está listo, Kelley! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Taguestado, Brut! ¡Malos! 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 ¡Derecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve, acá! ¡Vale, dale, dale! ¡Que consigue! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Buenísima, llegale, llegale, llegale ¡A defender! ¡A defender! ¡A defender! ¡A defender! ¡A defender! ¡A defender! ¡Dale, dale! ¡Lleve! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos ahora! ¡Dale Jordán! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Arriba, Santiago! ¡Facemos! ¡Dale, Santiago! ¡La tarjeta! ¡Dale, Ros! ¡Arqueta! ¡Dale, Mati! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Bien! 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 ¡Bien, Mati! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias.